¡Feliz día a día! Algunos televidentes han preguntado por la diferencia entre AS con Z y AS con S. AS con Z es sustantivo masculino o femenino con diversos significados que pueden verse en el diccionario de la lengua española. Ejemplos, la hoja de laurel es lustrosa por el AS y pálida por el embés. Trace un semicírculo y un AS de rectas en su interior. El reflector despide un AS de luz muy potente. Llevaba un AS de leña al hombro. Su plural es haces. También es inflexión del verbo hacer, segunda persona del singular del modo imperativo. Ejemplos, haz bien y no mires a quién. Por su parte, AS con S es forma del verbo haber, segunda persona del singular del tiempo presente del modo indicativo. Ejemplos, tú has dicho que sabes manejar muy bien. Te has encargado del arreglo del salón. Has de saber que muy pronto volveré. Recuerden seguir enviando sus consultas que todas serán respondidas en esta sección. Hasta luego.